Con una oferta laboral de 10.000 plazas, hoy el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, inauguró la primera Feria Nacional de Empleo 2018 en el Parque de la Industria. Desde tempranas horas de este viernes 27 de abril, cientos de guatemaltecos asistieron a buscar una oportunidad laboral. Call center, atención al cliente, ventas, pilotos, oficinistas, sector bancario y demás servicios fueron los demandados por los asistentes en este evento. La generación de empleo es uno de los ejes de la Política Nacional de Empleo Digno, impulsada por el gobierno de Guatemala. Por ello, el Ministerio de Trabajo, como institución rectora de la política laboral, promueve el empleo digno e impulsa este tipo de acciones afirmativas para atender la demanda laboral, comentó la titular del trabajo, Aura Leticia Teleguario. Reitero nuestro objetivo de enfocarnos en las necesidades de promover empleos en el país, generando así oportunidades de desarrollo para los y para las guatemaltecas y los ciudadanos en su conjunto. Desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como institución del Estado, rectora, coordinadora y articuladora de la política laboral, promovemos el empleo digno y de esta forma impulsamos acciones afirmativas como las ferias de empleo que hoy estamos inaugurando y que lógicamente, como ya se mencionó, reúne a un aproximado de 120 empresas entre entidades públicas y futuros trabajadores y trabajadoras que buscan nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento. Quiero tomar ventaja de este espacio para agradecer a todos y a todas las empresas quienes han contribuido a que esta feria se lleve a cabo. Porque en su conjunto acercamos una vez más y generamos un espacio en la cual reunimos a la oferta con la demanda. Y quiero afirmar esta parte, es fundamental la unidad nacional y sobre todo la cohesión entre los diferentes sectores. A fin de que juntos logremos atender una de las mayores necesidades y una de las mayores demandas de nuestro país que, como ustedes bien saben, es el empleo, con la posibilidad de garantizar a cada uno de los guatemaltecos un empleo formal. El evento contó con la participación de 120 empresas y busca dignificar al ser humano a través de la formalización de empleo digno. Que dentro de la política económica 2016-2021, crecimiento económico incluyente y sostenible, buscamos justamente el desarrollo integral del guatemalteco y uno de los grandes pilares es la generación y formalización del empleo, pues vincula en forma directa a la persona con una economía más sostenible. Como Ministerio de Economía, estamos seguros que el empleo dignifica al ser humano al permitirle ofrecer a su familia un mejor nivel de vida, superando el umbral de la pobreza y contribuyendo al desarrollo económico de nuestra nación. Por ello, velamos por la implementación de la política de generación de empleo seguro, decente y de calidad, en el cual el empleo juvenil es una prioridad.